Saludamos a esta hora al ingeniero Colbach, el muñetón presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy bien, gracias. Bienvenido. Espero que haya tenido una buena Navidad y que tenga también un buen año a propósito del sector al cual usted representa. Y es que usted hace pocas horas, o mejor dicho, en la mañana, lanzaron esta campaña denominada El Guayaquil, que hacemos todo Yo Vendo Guayaquil. ¿Propósitos y objetivos, ingeniero? Así es. Nosotros queremos vender Guayaquil. Es el inicio de una campaña que hoy es Yo Vendo Guayaquil, mañana Yo Vendo Quito, Yo Vendo Cuenca, Yo Vendo todo el Ecuador. Tenemos que reactivar y activar el turismo en la ciudad de Guayaquil. Por eso hemos arrancado ahí que consta de cuatro pilares, que es el tema de capacitación, el tema de promoción, el de impulso económico y el de responsabilidad ambiental. ¿La promoción es lo más complicado o no, ingeniero? Bueno, sí. La promoción en el tema de que estamos visitando restaurantes, articulando con la policía de turismo, enseñando por medio de cápsulas de no más de un minuto, que van a estar en las redes sociales, van a estar en algunos medios de comunicación, diciendo cuáles son las bondades. ¿Qué tiene Guayaquil? Todo en positivo. Porque desgraciadamente no hay, Javier, escenario perfecto. No podemos estar esperando con los brazos cruzados a que todo se solucione. Tenemos que ver cómo arrancamos. Usted me va a decir, oiga, Holbach, y el tema de seguridad, Javier, pero las cuentas, yo le digo, y Javier, y las cuentas, ¿qué hacemos con las cuentas? Más allá del tema de seguridad, yo tengo que ver cómo no despido a mis trabajadores, cómo damos empleo y cómo damos seguridad desde el punto de vista, desde el ámbito empresarial a los turistas nacionales y extranjeros. ¿Es un esfuerzo sólo de ustedes, es decir, privadamente? Es un esfuerzo privado. La intención es que ya se una la academia, se una el sector público también, se unan todos, porque hoy yo vendo Guayaquil, pero también le corresponde a todos los que nos están viendo, a usted y a todos los que nos ven, vender cada uno su ciudad y su provincia y luego su país. Cuando habla de capacitación como uno de los ejes, aparte de la promoción, que es un tema bien en serio porque se requiere recursos económicos y también una serie de otros factores, pero la capacitación también es fundamental, me refiero para la atención, me imagino, ¿no? Así es. Hemos hecho una alianza estratégica con una plataforma en la ciudad de Colombia que ya tiene un know-how y una experticia donde van a estar por lo menos más de 100 actividades, más de para capacitar a 100 actividades diferentes del sector turístico y van a salir con su título en tiempo real, online. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No podemos quedarnos, como le decía Javier, con los brazos cruzados. Y el tema también de responsabilidad ambiental. Hemos arrancado primero con los desechos electrónicos. Cámara de Turismo del Guaya, usted llama y va y retira los desechos electrónicos. Esto es el primer paso. Pero igual, yo vendo Guayaquil queda abierto para hacer las alianzas. ¿Cuántas alianzas hayan que hacer para vender Guayaquil y que vengan más turistas nacionales y extranjeros? ¿Esas alianzas se permitirán, de alguna u otra manera, fortalecer al sector, punto uno, punto dos? Si esta campaña que fue lanzada hoy, como hoy se dio a conocer, ¿permitirá a futuro, lo más cercano posible, que esto comience a fortalecerse, ingeniero? Así es, porque según las cifras del Ministerio de Economía, al sector turístico le hace falta, en cifra macro hablo, le hace falta un 8% para llegar a la cifra del 2019. Cabe recalcar que en el sector turístico tenemos líneas aéreas, bares, restaurantes, hotelería, transporte turístico. La única que ha llegado a las cifras del 2019 y ha sobrepasado el 2019 son las líneas aéreas. Pero, en cambio, las demás actividades de la cadena de valor les falta aún más o menos un 30% para llegar. ¿La meta cuál es? Que en el 2023 ya estemos cada vez más cerca o ya llegar a las cifras del 2019. ¿Y por qué no el 2022 se debió haber cumplido esa meta al igual que las líneas aéreas? Porque realmente, con esta incertidumbre que tenemos de que quiero que me paguen 10 mil dólares de lo que he gastado en tarjetas de crédito, quiero, si no me pagan hago huelga, lo que pasa en las cárceles, o sea, el toque de queda, todo esto golpeó notablemente a la, no solo a la hotelería, golpeó al sector turístico, por ejemplo, ¿qué pasó en octubre? En octubre, en conjunto con el municipio de Guayaquil, con Épico, hicimos conciertos de artistas, se hicieron conciertos, hubieron congresos, hubieron congresos privados, conferencias, el partido de fútbol. ¿Y sabe lo que ocurrió en octubre? La cifra de octubre del 2022 superó a la cifra de octubre del 2019. ¿Qué nos enseñó, qué enseñanza nos da esto? Que si nos agrupamos, nos alineamos y todos apuntamos a un mismo objetivo, podemos llegar a las cifras del 2019. Pero, ¿qué nos ocurrió? Que llega noviembre y nos ponen 45 días de toque de queda. Entonces, ya después de esto, hemos visto alianzas y la única manera de salir adelante es en base a alianzas y estrategias. Es decir, bien ese título de la campaña, el Guayaquil que hacemos todo, yo vendo Guayaquil, En el caso específico, por lo que usted señala, de lo que ocurrió con la Copa Libertadores, una serie de eventos y conciertos y reuniones que se desarrollaron en los centros de convenciones de la urbe. El apoyo, sin duda, al gobierno no creo que haya sido eficiente y en su momento lo hemos hablado con usted. Así es, no es eficiente porque, siempre pongo un ejemplo, pero, o sea, esto es como un caldo de pollo sin presa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el ministerio ha hecho muchas cosas, cosas buenas. La papa no es mala, el caldo lo que lleva, el cubo no es malo. Pero no me pusiste en la presa. ¿Cuál es la presa? La presa es el tiempo y los créditos que necesita el sector. Esa no llegó. Ahora, ¿fin de año es una recuperación que podría tener un buen repunte ahí o creen que todavía no? Bueno, sabe que usted me ha hecho acuerdo de algo. A ver, sí, fin de año, a ver, ¿cómo va? Cuando salen las noticias que Navidad no fue bueno, señores, hay que ser justo. Nunca ha sido bueno Navidad. Navidad siempre es un 20% de ocupación, 20, 30. Fin de año son, fin de año, Carnaval y Semana Santa son los tres feriados más potentes del año. Pero ¿sabe qué, Javier? En lo que sí invito al ministerio, a todos en trabajar, ya no solo en los feriados, hay que trabajar en cortar los picos. Porque usted tiene un pico con fin de año perfecto. Pero ¿qué pasa el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes cuando se acaba el feriado? La ocupación muere. Llega al 10%. Ese es un reto que debe tener el ministerio de turismo. Y ahí es que la unidad entre todos los sectores públicos, privados y organismos directos o indirectamente que tengan relación con el turismo deben seguir trabajando, no solamente por una fecha específica. Así es, porque el feriado se vende per se, por gravedad se vende solito. No es que nos olvidemos, está bien, ayudarlo. Pero vamos viendo otros retos que son importantes y que el sector requiere. Cuenca, por ejemplo, Cuenca tiene un 120% en un feriado. No hay dónde entrar a Cuenca. Pero ¿qué pasa un lunes, martes, miércoles? Llega a 10%, 15%, 20%. Trabajemos en eso, que sea un reto. Y algo que es importante es la informalidad. Hay que luchar contra la informalidad. No desaparecerla. Hay que ponerla formal a la informalidad. Regular lo informal. Regularla. Geniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche y le deseo un buen año. Igualmente, gracias Javier. Holbach Muñetón, quien es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador.